... Mi sobrina ha sido siempre una madre ejemplar, ha luchado por sus hijas. Ella iba a ser donante en vida para Sofía Denise, para su hijita, sí, para la mayor de sus hijitas, porque ella tiene dos hijas, la mayorcita es la que necesitaba el riñoncito. Entonces Noelia, que es mi sobrina, iba a ser la donante en vida, pero resulta que en febrero ella tiene una cirugía de vesícula. Y bueno, se ha suspendido el trasplante justamente por esa cirugía, pero ahora, con la desgracia que hemos tenido de perderla en este accidente, ha sido donante de su riñón para su hija. Y lo que sé es que hasta el momento va bien la cirugía de la niñita. Sí, estamos rolando a Dios de que todo salga bien y que ella pueda volver lo más pronto posible a casa, que la estamos esperando. Acá está su hermanita que la espera. Denise estaba ya muy grave. Sí, sí o sí ella dependía de su vida, dependía de que sea trasplantada de su riñón existencial. Es muy importante la donación de órganos. Sé que hay muchas personas que no quieren donar sus órganos, pero la posibilidad de darle vida a una persona que esté necesitando algún órgano... En este caso, una mamá a su propia hija. Sí, en este caso, una mamá a su hija. Era una lucha muy larga, ¿no? Muy larga, muchísimos años. Yo creo que tiene 11 años la niñita y siempre ha estado en lista de espera. Pero ahora, bueno, ya ha llegado esa esperanza a través de la desgracia que ha tenido su madre. Y bueno, al menos eso yo sé que ella va a descansar en paz porque su lucha se ha cumplido. Así son las cosas y hay que seguir adelante. ¿Y cómo era Verónica? Ella era una persona muy buena, muy querida. Una ejemplar madre, una ejemplar hija. Una luchadora que toda su vida ha luchado por su hija. Y saber que parte de ella está viva, para mí es un consuelo tremendo.